Muy buenas gente, hoy estamos en un nuevo tutorial de Stranded Deep en el que os voy a enseñar a como conseguir comida para que no páis sin hambre en esta gran aventura, así que nada, empezamos Vale chicos, pues empezamos con el tutorial y lo primordial para tener comida, para empezar en Stranded Deep, va a ser tener la hoguera, vale, que ya os expliqué en el primer tutorial como hacerla, como hacer el ahumador, la hoguera y todo Así que os podéis pasar por ahí si tenéis dudas, así que nada, no voy a perder tiempo en explicarlo, ya está explicado, vamos a llenarla un poquito, que le faltan los palos Que ya sabéis, la hoguera, si se le acaba la leña, podéis con unos palos fácilmente, así, la vais reponiendo, sabéis, y pues nada, vamos a explicar las distintas carnes que hay, vale, vamos a empezar con las carnes Luego vamos, va a ser un tutorial cortito la verdad, no hay mucho que explicar por aquí, vamos a seguir luego con las patatas y luego, pues nada, un poquito Los botes que hay y una frutita que hay por ahí, suelta por el juego, vale, pues nada, para empezar, las carnes, ¿qué hay? Hay tres chicos, bueno, y los cocos también, os los tengo que explicar, hay tres carnes, la carne mediana, vale, que se conseguiría del mero De los cangrejos gigantes que hay en las islas y de los jabalíes, si no me equivoco, no, de los jabalíes se consigue la carne grande, vale Y no sé si de los jabalíes pequeños, de los jabalíes pequeños se consigue la carne mediana también, vale, así que nada, la tenemos por aquí Bueno, debería empezar por explicar la pequeña, pero bueno, da igual, vale, tenemos por aquí la carne mediana y ahí la podemos poner por aquí, vale, en la hoguera Vamos a ponerla, ponemos una, bueno, vamos a poner las dos, ahí ya sabéis, podéis poner aquí las que queráis, podéis poner cinco como máximo y aquí otra, vale Luego tenemos por aquí, donde está, vale, pues he perdido el cangrejo, bueno, el caso, luego tenéis la carne pequeña que podéis conseguirla de peces o de cangrejos Vale, ¿qué es esto? Una pieza de timón de la nave Vale, podéis conseguirla de peces pequeños y de cangrejos, bueno, no sé si de aves también Bueno, es una carne que sirve para cuando estás empezando, no viene nada mal para empezar un poquito a comer, vale Eso sí, la más rentable es la de los meros que os he enseñado, que no os lo he dicho, pero se consiguen fácilmente por ahí Si nadáis un poquito alrededor, os metéis un poquito en el mar, pero poco, muy poco, eh Los encontraréis fácilmente con esta lanza de dos picotazos le matáis, vale Os lo traéis arrastrando con la mano, vale, ya sabéis cómo hacerlo Eh, y ya está, pues lo peláis Vale, la carne pequeña, chicos La carne pequeña lo podéis encontrar de estos pececitos, vale Que podéis matarlos con la lanza, con el cuchillo, con lo que queráis Pero yo os recomiendo si vais a pescar peces, eh, pescarlos con el tridente, vale Entonces por aquí, vale, porque se os queda ahí no tenéis que gastar tiempo en cogerlos En estar ahí atinando a cogerlos, vale Se os queda aquí y con un clic más lo recogéis Vale, y también de los cangrejos, obviamente Vale, que los cangrejos les tenemos por ahí por la isla Opa Eh, les tenemos por aquí por la isla a los cangrejos, a ver si encontramos uno Bueno, que ya encontraréis si no lo sabéis Y pues nada, ya sabéis, lo matáis, lo peláis y os da la carne Así que pues nada, tenemos por aquí las sardinitas Y esta misma nos la daría, vale No sé si se puede pelar con esto, si, no Eh, tiene que ser con un, con un, bueno, pelador de carne Pero lo he llamado así con una etiqueta, después cambié el nombre Eh, con un cuchillo, vale Con un cuchillo certificado Los podéis pelar Igual que el mero lo hemos pelado y los jabalíes y todo Vale, y ya tendríamos por aquí la carne pequeña, chicos Que llena uno de comida, vale No os lo he dicho, pero la carne mediana Llena tres de comida, si no me equivoco Y la carne grande llena cuatro, vale Así que nada, bueno, ahora la comeremos Y os lo confirmo Bueno, no tengo mucha hambre Pero básicamente eso, llena cuatro Os lo quería enseñar, pero si no tengo hambre, nada Vale, y pues nada, sería ponerlo ya A cocinar, vale La carne grande, pues puedo intentar pescar un tiburón Pero, uff Es un poco lío, vale Así que nada Pues ya sabéis, empezaríamos aquí a encender la fogata Y ya tendríamos para comerlo, vale Así que nada, sería esto las carnes, chicos Vale, pues por último, chicos Vamos a pasar ahora a las frutas y a los Y a las latitas, vale Bueno, las latas Podéis encontrarlas, hay dos tipos Que son las alubias estas Y luego unas que son raciones, vale Que las encontráis en el almacenamiento de la balsa Según salís Os dejan ahí tres, creo que es Vale, que os da agua y comida, vale Os dan las dos cosas Ya haremos tutorial del agua Vale, luego también tiene Bueno, de raciones solo está eso, vale Las alubias y las raciones Entonces, pues nada Esto lo comís sin más y ya está Vale, mirad Cuando suena este sonidito es que ya se ha cocinado todo Vale Bueno, esto está La carne pequeña se ha cocinado Todavía la mediana no, vale Tarda un poco más Y pues nada, mirad Para que veáis Llena uno la carne La carne pequeña Vale, tenemos Nos falta dos y un cacho Pues ahí tendríamos tres O sea, sí, nos falta uno ahora Vale, pues más o menos uno nos llena Luego Tenemos por aquí Eh, las patatas, vale Que las patatas, bueno Eh, las podéis encontrar Por, por islas por ahí Perdidas, vale Y podéis coger la patata Que si la conseguís Yo os recomiendo Que os la quedéis Para plantarla luego, vale Que lo, ya os haré Tutorial yo de como De los cultivos, vale Porque es muy importante Luego os va a ayudar bastante En todo lo que tengáis que hacer Y pues nada La patata os rellenaría Uno también, vale Entonces, pues nada Luego también tendríamos Una cosa que se llama guayaba Vale Y creo que sí que hay algún Otro tipo de fruta, vale Pero ahora mismo No me sé el nombre de todas Pero sí que por ahí Por las islas podéis encontrar Otro tipo de fruta, vale En estos arbolcitos Que tengo cultivados Os sale una frutita amarilla, vale Eso os lo podéis comer Vale, eso no tiene nada malo Y sin problema Y luego también Creo que hay otras frutas En otras plantas Que también os podéis comer, vale Todas las frutas de plantas Os las podéis comer No hay ningún problema Y pues nada Luego tendríamos también Los cocos, vale Que si los partimos Vamos a partirlo con el cuchillo Vale Si lo partimos, vale Que hay que partirlo un poco más Yo recomiendo beberlo Y luego lo partís, vale Para tener la comida Os va a dar pulpas de coco, vale Que yo no os recomiendo Comer más de tres, vale En plan Comeros las que queráis, vale Pero si coméis más de tres Tened cuidado porque Ya ahí hay riesgo de De, como deciros De vomitar, vale A partir de la tercera Con cualquiera podéis vomitar Vale, de hecho Os voy a hacer la La demostración No, no tengo Que os da igual Bueno Eso Que con tres A partir de la tercera pulpa En cualquiera podéis vomitar, vale Si coméis más Así que mucho cuidado con eso Que luego Luego fastidia bastante Así que nada Tenéis por aquí La carne mediana Que yo os recomiendo Que la ahuméis, vale Porque si Si lo ahumáis por aquí Vale Os va a quedar como esta carne Vale, ahumada Y que ventajas tiene esto Que no se os va a pudrir nunca, vale Esta carne cocinada La dejo un tiempo Sin comer Y al final se va a pudrir, vale Y no se va a poder comer Pero la ahumada No, no se pudre, vale Así que muy importante Así que pues nada Ya os he explicado el coco Las patatas Y la guayaba Vale Y creo que ya estaría Vale, creo que ya estaría Todo Vale, luego están los botes de alubias Y todo esto, vale Que nada Le dais así Lo coméis y ya está, vale Este es un mundo Nada, que tengo que yo me lo pase Por mí mismo Y tengo ya todo hecho Así que no pasa nada Lo tengo ya todo montado Así que Así tengo todos los materiales Y no tengo que andar Construyendo todo desde el principio Así que nada Pues sería todo eso chicos No me he dejado nada Sobre la comida Os lo he explicado todo Así que nada Cualquier duda Preguntar por comentarios Y pues nada Seguiré haciendo tutoriales De Strandedic Que veo que el primero Lo apoyasteis bastante Así que nada chicos Pues Perdonad Que me da la tos Pues nada Dejamos el tutorial por aquí Cualquier duda Me preguntéis por comentarios Y nada Nos vemos en el siguiente tutorial Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.